muy buenos días familia de la fe nos venimos aproximando a esta recta final de este tema del gozo aunque hay tanto tanto que compartirte acerca de este tema que bueno estoy considerando en un futuro volver a ser más devocionales acerca de este tema espero que te estén siendo de bendición y bueno en hebreos capítulo 2 versículo perdón capítulo 12 versículo 2 el día de hoy quiero que estemos meditando en el gozo que tenía Jesucristo hay en ocasiones veces que cuando pensamos en Jesús en su vida no sé si a ti te pase que la concibes como una vida triste una vida llena de dolores de carencias de dificultades y si mucho de su vida fue escasez fue dolor fue situaciones difíciles pero el gozo también fue parte de la vida de Jesús y gozo como te menciono es más profundo que la felicidad que la alegría entonces ahí es donde puedo meditar y pensar Jesús vivió una vida gozosa vivió una vida de donde lo podías ver sonreír y hacer bromas y estar con los discípulos y llevarse bien no era una persona seria todo el tiempo así este como enojado no Jesús si tenía gozo era una persona alegre era una persona que no vivía preocupada ni triste ni seria sino vivía una vida llena de gozo la cuestión es ir leyendo la biblia e ir conociendo el carácter del padre y dijo Jesús si conoce si me conocen a mí conocen al padre entonces tengo que enfocarme mucho de mi estudio bíblico en quién era Jesús cómo vivía cuáles eran eran las cosas que le gustaban cómo se comportaba y en hebreos capítulo 12 versículo 2 me deja ver esta característica de que Jesús estaba alegre que Jesús era más que alegre era más que feliz estaba gozoso y permíteme leértelo está en hebreos nueva traducción viviente esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que él esperaba Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios y entonces viene hablando acerca de que debemos de resistir al pecado y es inicia en el verso en el verso 2 diciendo esto lo hacemos al fijar en la mirada en Jesús o sea vencemos el pecado al fijar la mirada en Jesús y me quiero enfocar donde viene diciendo que él es campeón que inicia y perfecciona nuestra fe y él tenía gozo dice debido al gozo que le esperaba fue que soportó la cruz algo tan difícil como ser crucificado y dice que era algo vergonzoso dice sin importarle la vergüenza que ésta representaba el ser crucificado era algo muy humillante que el imperio romano hacía a propósito porque era el castigo para gente entre muchas otras razones gente que se rebelaba en contra del gobierno romano entonces querían hacer un ejemplo de los rebeldes avergonzándolos y entonces era una muerte súper dolorosa se reían durante horas de la persona lo hacían cargar su cruz como lo podemos leer en los evangelios y en algunos registros históricos te dejan ver que al crucificado lo crucificaban totalmente desnudo entonces era algo sumamente vergonzoso y Jesús pudo soportar esta vergüenza con gozo como te menciono el gozo es más profundo que la felicidad y aquí podemos ver el impacto y de la profundidad de la que viene hablando la biblia que es el gozo el gozo no es cualquier pastillita no es algo que te recomienda el psiquiatra para que no tengas episodios de depresión el gozo es algo tan tremendo que dice que Jesús pudo soportar el ser crucificado y la vergüenza no sé si alguna vez ha sufrido ese tipo de problemas creo que todos con menos que una crucifixión hay veces podemos caer en depresión pero cuando yo tengo gozo estoy conectado con Dios es que puedo soportar y aquí lo dejó Jesús ejemplificado a otro de los secretos del gozo como lo estamos viendo aquí que te ayuda a soportar cualquier tribulación es en que Jesús dice que puso su mirada en las cosas invisibles yo debo de poner mi mirada en Jesús que es autor y consumador de la fe a Jesús no lo veo Jesús es invisible o sea no es de este mundo pongo mi mirada en las cosas que no son de este mundo sino en Jesucristo y entonces cambia totalmente mi perspectiva de este mundo a qué me estoy refiriendo con esto a que si yo vivo mi vida pensando que lo que vivo en este mundo lo es todo entonces es cuando me desespero cuando me preocupo cuando me deprimo a qué me refiero a que en ocasiones me ha pasado que estoy viendo documentales de diferentes lugares del mundo ya sea de el polo norte alguna vez he visto de esos documentales de las auroras boreales y uno de los deseos de mi corazón es que me gustaría ver una esas esas este efectos de la luz del sol en el polo norte donde la atmósfera es más delgada y entonces se ven esas así como como si fuera un arcoíris de diferentes este a veces todos verdes a veces violetas colores increíbles que se forman en el cielo y le he dicho a Dios cuando veo esos documentales en oración señor como me gustaría ver una aurora boreal y llegó un punto en el que hay veces que cuando veía esos documentales decía señor yo nunca voy a conocer ese lugar del mundo otro de los lugares que me gusta ver documentales es este la cordillera de los alpes donde está el éverest y veo como lo escalan y digo ay señor como me gustaría ver el mundo desde allá arriba ir subiendo y escalando y llega a hacer esa añoranza de decir tal o cual experiencia no la voy a tener porque no tengo dinero porque no tengo el tiempo porque no vivo allí alguna vez te ha pasado algo así que tienes algún deseo de tu corazón que piensas que no te va a alcanzar la vida para cumplir bueno cuando lo ves desde el punto de vista de que esta vida lo es todo es cuando sucede ese tipo de emoción pero cuando lo analizo de que esta vida es solamente un pequeño punto en lo que realmente yo soy y que viene la eternidad y dice en la biblia por eso tengo que leerla dijo Jesús estoy voy al cielo donde les voy a construir moradas moradas así que les digo que hay moradas celestiales para ustedes y eso me lo dice Jesús entonces si no logro tener una casa en este mundo la tengo allá si no logro haber auroras boreales en esta vida las voy a ver en la vida venidera voy a ver el mar de cristal un mar que dicen apocalipsis que son calles de oro y allá nadie se la roja un pedazo de banqueta verdad que es de oro de 24 kilates y entonces voy viendo y digo bueno cuántas cosas me voy a privar cosas que nunca voy a hacer pero no importa porque tengo la eternidad y entonces pongo mis ojos en las cosas que no son de este mundo pongo mis ojos en jesucristo autor y consumador de la fe así que otro secreto del gozo es entender que esta vida no lo es todo y eso lo descubro al momento que voy leyendo la biblia esta vida es solamente un pedacito una práctica un ensayo de lo que viene en la eternidad cuántos años viviremos allá cuántos años estaremos en la presencia de dios vamos a tener trillones y trillones de años y entonces podremos visitar el sol y marte y venus y los este a la cordillera de los alpes como te digo verdad y ver auroras boreales y ver toda la creación de dios porque la creación de dios no solamente se limita a este planeta así que te dejo con ese esa buena noticia y dios te estará dando las buenas peticiones de tu corazón la cuestión es permanecer con los ojos puestos en jesucristo autor y consumador de la fe que tengas un excelente sábado que dios te bendiga y te espero el día de mañana en el servicio donde te estaré dando más información acerca de la reapertura de nuestros servicios que dios te bendiga te espero el día de mañana en el servicio